Oración a la llaga del hombro de Jesucristo Amabilísimo Jesús, manso corredor de Dios, yo, miserable pecador, saludo y adoro la sagrada llaga a vuestro hombro, donde habéis cargado la pesada cruz. En sagrada llaga vuestra carne fue tan desgarrada que este muy gozo quedó expuesto a la vista, y esto en turno os saca una angustia profundísima. Esta aflicción fue más aguda que todas las demás heridas en vuestro ventísimo cuerpo. Hombre fijísimo Jesús, os adoro, os alabo, os glorifico, os doy gracias por esa grave muy dolorosa herida. Por miedo al segurísimo dolor y por el aplastante peso de la ponderosa cruz, os aplico que tengas misericordia en mí que soy un pobre pecador. Perdonad todos mis pecados mortales y veniales, que admine camino al cielo y por el estrecho sendero de vuestra sagrada cruz. Amén.